A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Fui señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, na-na, nanita, ella A la nanita, na-na-nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Fui señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, na-na, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Amor se rozmias, bendito sea, bendito sea